SACAR RÉDICOS DE DETERMINADAS POGADAS La verdad que no me queda otra que felicitar al equipo, al PANDEL porque han hecho un gran trabajo en todo sentido y me da la sensación, más allá del resultado, de 3 a 1 que somos merecedores de resultados Así que, nada, descansar y claramente hay que seguir por este árbol Luis, acá participando He experimentado 3 meses y había probado de distintas maneras La RUZ, yo creo que está siempre mentalizado, jugador por jugador más en el arco rival que en el propio Esa es una construcción de planteles, es algo que está así Entonces, pusiera que pusiera, me parece que el hecho de pensar hacia el arco de enfrente y gastar Si jugaba a BEMONTE, tampoco me garantizaba que que podíamos ser más precavidos o más defensivos Yo lo que estoy tratando de hacer es que tenga equilibrio Muchas veces el equilibrio lo tenés con mucha gente a priori ofensiva ¿Por qué? Porque por ahí, una vez que recuperás de la seguridad con el balón se puede meter a jugadores que te presionan con los deberes Básicamente lo pensé así, digo, bueno, ellos hacen más la personalidad en el medio 3 contra 3 y yo tengo que tener gente que duda o gente rápida Porque si no, lo que parece que vos podés estar equilibrado por un jugador más defensivo entre comillas, si no podés sacar tesión encima, está complicado Entonces, esa fue la idea con los 3 del medio Me duele dejar jugadores importantes en el banco Pero creo que el plantel está dispuesto a entrar y salir porque definitiva el equipo está por encima de todo, ¿no? Y salió bien, después lo pudimos sacar bien Con el empate, usando esa batalla que uno no quiere tener porque hacía 3 minutos todavía en muchos lugares Así que, pero bueno, eso marca también que pudimos estar fuertes y enseguida encontrar en nuestra sauna